En nuestro primer ejercicio, recordemos que una razón es una comparación entre dos cantidades, nos pedían comparar 10 libras de arroz con tazas de agua. En este caso eran 10 libras de arroz con 7 tazas de agua. Recuerden que hay dos maneras de resolverlo. La primera es poner por delante el arroz, ¿cierto? Entonces tenemos arroz arriba y abajo tendremos el agua. Cuando hallamos la primera solución, 10 sobre 7, este es el antecedente del consecuente, el cociente nos daría 1,42. ¿Y cómo lo interpretamos? Pues el valor, el resultado que me está dando, está relacionado con la magnitud que está en la parte superior. Entonces lo que uno interpreta aquí es que por cada taza de agua que nosotros usemos, va a haber aproximadamente libre y media de arroz. Ese es el dato que nos está dando. Aunque desde el principio es evidente que hay más arroz que agua. ¿Listo? Es una interpretación que uno podría darle aquí. Lo puedo resolver de manera inversa. Es decir, el antecedente es 7 y el consecuente es 10. Cuando hallo el cociente, esto me da 0,7. Entonces aquí tendríamos arriba agua y abajo tendríamos arroz. Esto no lo dice cuando di los ejemplos, pero usualmente uno pone allí como las magnitudes. Entonces en este caso arriba estaría el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada taza de agua se está llevando 0,7 libras de arroz. Es decir, no alcanza a llevarse ni siquiera una libra, sino un poco menos de la libra. Sería la interpretación que se está dando aquí. Y nuevamente en ambos resultados lo que me doy cuenta y que es evidente es que hay más. La relación entre arroz y agua es mayor en el caso del arroz que la del agua. Es como lo que tenemos que abstraer de allí a simple vista. Incluso antes de hacer operaciones. En el segundo ejemplo, el segundo ejercicio, teníamos la relación entre vueltas que se dan en un determinado tiempo. En este caso son vueltas sobre segundo. Y hago lo mismo. Puedo poner la relación primero, vueltas sobre segundo. Y esto quedaría así entonces, antecedentes vueltas, consecuentes segundo. Y el resultado de esto me da 1,25. ¿Qué quiere decir esto en el caso de arriba? Que cada, por cada segundo que pase, yo estoy dando 1,25 vueltas. Esto es algo como esto. Uno hace un giro en un determinado tiempo, ¿cierto? Voy a partir esto en 4 partes. Entonces, por cada minuto, supongamos que la vuelta es un minuto. Por cada minuto, el señor está dando aproximadamente 1,25 vueltas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que recorrió todo este círculo, pero además recorrió otro pedazo. Todo en cuanto, perdón, hago la corrección acá. En un segundo. Es una manera de interpretarlo. Espero que me hayan entendido. La otra manera, si lo hago por el otro lado, esto sería antecedente 120, es decir, los segundos. Y el consecuente serían las vueltas. Y este resultado, después de hacer esta relación, me da 0,8. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada segundo que pase, yo estoy dando aproximadamente 0,8 vueltas. ¿Listo? Eso es lo que me está dando como el dato numérico. En ambos casos, nuevamente, a simple vista, sin necesidad de calcular, uno puede interpretar que va a dar mayor cantidad de vueltas en un determinado tiempo. ¿Listo? Es como la interpretación que le damos allí. Tercer ejemplo. Estábamos comparando naranjas y limones. Creo que este ejemplo yo ya lo había alcanzado a hacer en clase. Entonces, si yo resuelvo primero naranjas arriba y limones abajo, entonces, el resultado de esta operación sería 1,25. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada naranja que me estoy llevando, me estoy llevando también aproximadamente una mayor cantidad de limones. Es lo que podría interpretar aquí. Si lo resuelvo de la otra manera, es decir, pongo por delante los limones y en el consecuente las naranjas, pues, el resultado aquí sería 0,8. Entonces, aquí estaría limones y por acá estarían las naranjas. Este resultado es 0,8. ¿Qué quiere decir eso? Pues, como hay mayor cantidad de limones que de naranjas, lo que me está diciendo es que por cada limón que me lleve, me estoy llevando un poco menos de una naranja. Sería la interpretación que tendría yo aquí. En general, lo que me puedo dar cuenta es que, pues, me estoy llevando mayor cantidad de limones que de naranjas. Y los resultados, pues, de ambos cocientes son estos. Insisto, ambos resultados son válidos. Y las interpretaciones en ambos casos son equivalentes. Y esto es algo que vamos aprendiendo con el tiempo después de hacer muchos ejercicios, aprender a interpretar. En el siguiente ejercicio, estamos comparando cantidad de ácido en relación con la miel. Creo que aquí tuve una equivocación porque el dato no era 350, sino 550. Entonces, vamos a hacer la corrección aquí. Y vamos a corregir todos los resultados. Qué pena. Corrijo esto acá, corrijo por acá y corrijo estos resultados. Porque ustedes, estoy seguro, la hicieron con 550. Entonces, hago la corrección aquí. Entonces, al poner 550, 550 por acá, ¿qué va a pasar? Entonces, si hago el cociente entre 300 y 550, el resultado sería aproximadamente 0,54. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, entonces, aquí tendríamos en el antecedente el ácido y en el consecuente la cantidad de miel. ¿Qué quiere decir esto? Que, palabras más palabras menos, estoy usando por cada mililitro o centímetro cúbico de miel, estoy usando aproximadamente un poco menos de un centímetro cúbico de ácido, o mililitro de ácido. Si resuelvo de la manera inversa, es decir, tenemos 550 arriba y lo dividimos entre 350, perdón, entre 300, ese valor nos daría 18,33. Entonces, aquí nuevamente decimos, tenemos miel arriba y tendríamos ácido abajo. Y este resultado, pues, nos dice efectivamente que por cada mililitro o centímetro cúbico de miel, pues, hay una menor cantidad de ácido en mililitros o centímetros cúbicos, que es la unidad que nos están dando. Y aquí están los resultados, entonces, espero que hasta el momento sus resultados hayan quedado buenos. No tienen que hacer los dos ejemplos, con que hagan uno de los dos está bien, listo, porque recuerden que ambos son equivalentes. Ejercicio 5. Ustedes tenían A, B, C, D, este sería el ejercicio E. Entonces, aquí nos piden comparar minutos que se tarda y metros en recorrer. Entonces, este señor, viéndolo a simple vista, parece que corre muy, muy rápido, porque alcanza a recorrer 720 metros en 1,5 minutos. Entonces, cuando hacemos las comparaciones, si colocamos primero los minutos en el antecedente y los metros en el consecuente, prácticamente lo que me está diciendo esto es que por cada metro que recorra en el tiempo, está demorando muy poco tiempo, una fracción muy pequeña de minuto. De pronto, esta solución no es tan evidente de interpretarla. Sin embargo, si lo hacemos de la otra manera, entonces, por aquí, tendríamos un muy poco tiempo en relación con la distancia que se está recorriendo. Pero, si lo hacemos en el caso contrario, donde nos da 480, y aquí la relación sería metros sobre minutos, en este caso, ¿qué pasaría? Pues resulta que lo que me está diciendo es que aproximadamente está recorriendo 480 metros por minuto. Es decir, este corredor definitivamente va demasiado rápido. Último ejemplo de las razones, último ejercicio de razones. Entonces, la misma historia. Aquí acomodamos este sería A este sería B y en el primer caso tenemos gasolina en relación con el tiempo. Y vemos que al hacer este cociente nos da un valor muy, muy pequeño. Es decir, que está gastando muy poca gasolina en relación con los segundos. Esta tampoco es como tan tan evidente de interpretarla. Pero si nos vamos al caso contrario y hacemos primero segundos en relación con la cantidad de gasolina lo que tendríamos es que aproximadamente por cada segundo por cada segundo que está pasando se está gastando 61,5 perdón por cada segundo que está pasando él se está gastando aproximadamente perdón aquí la relación es al contrario cada 61,5 segundos se está gastando un galón de gasolina esa sería la interpretación final de nuevo cada 61,5 segundos se está gastando un galón de gasolina y esas serían pues las respuestas a estos ejercicios obviamente las interpretaciones que yo di no son las únicas pueden haber más interpretaciones y ustedes las pudieron haber escrito allí listo vamos con la segunda parte la segunda parte era de proporciones y la idea aquí era comparar si las dos razones que me daban formaban una proporción entonces la forma de compararlo era multiplicar de manera cruzada entonces multiplicábamos 2 por 35 y 7 por 10 y como evidenciamos en este caso si el resultado a ambos lados nos daba igual podíamos afirmar que esto era una proporción es decir respuesta no diría si es proporción ¿qué quiere decir eso? que 2 séptimos definitivamente es equivalente a 10 35 recuerden que otra manera de compararlo ustedes pueden hacerlo por los dos caminos era hacer hallar el cociente de cada razón miren que aquí nos da 0,285 para 2 séptimos y también nos da 0,285 cuando hacemos 10 35 luego pues decimos que el ejercicio es correcto punto B ¿qué va a pasar acá? vamos a comparar 13 quintos y 6 tercios pero resulta que cuando hacemos la comparación 13 tercios nos da 39 mientras que al hacer 5 sextos nos da 30 pues bien ¿qué está pasando acá? como el resultado es distinto entonces lo que decimos es que no es proporción luego no podemos escribir esto como una igualdad es decir lo que decimos es que ambos son distintos esa sería la la respuesta acá y nuevamente tenemos dos maneras de compararlo cuando hallamos el cociente de cada razón por un lado obtenemos 2,6 y por el otro lado obtenemos 2 son distintos entonces ya comprobé que definitivamente no son proporción tercer ejemplo aquí ya empiezo a resolver a resolver por alguno de los dos caminos entonces simplemente voy a comparar extremo con extremo y medio con medio de cada razón entonces cuando multiplico 12 por 2 el resultado nos da 24 y cuando multiplicamos 4 por 6 nuevamente el resultado da 24 que quiere decir esto que este punto si es proporción luego lo podemos escribir como 12 cuartos es equivalente a 6 medios punto D nuevamente comparamos extremo con extremo por aquí lo tenemos y esa multiplicación nos da 180 pero cuando comparamos medio con medio en la razón esta multiplicación nos da 60 luego son distintos y al ser distintos decimos que no es proporción luego no podemos hacer 9 quintos equivalente a 12 20 de avos esto es falso si eso no lo podemos hacer punto D recuerden que en las razones podemos tener decimales entonces aquí nuevamente vamos a comparar 7 7,5 lo vamos a comparar con perdón 7 7,5 es a 3 sextos como 9,3 es a 4,2 cuando hacemos la comparación entre los extremos que vamos a obtener al multiplicar 7,5 por 4,2 el resultado nos da 31,5 y cuando comparamos 3,6 y 9,3 este resultado nos da 33,48 luego es evidente que son distintos por lo tanto decimos que no es proporción luego 7,5 que es a 3,6 es equivalente a 9,3 que es a 4,2 no no lo es listo recuerden hay dos formas de comprobar yo lo estoy haciendo a través de la multiplicación de los extremos con extremo con extremo y medio con medio pero si ustedes en casa hicieron la división 9,5 y 12,20 y compararon los resultados y luego hicieron 7,5 dividido 3,6 y 9,3 dividido 4,2 y compararon los resultados y no les dio pues también está bien hecho el proceso el último punto que sería el punto F lo hice a través de la división entonces dividí o sea que el cociente de la primera razón el cociente de la primera razón me da 0,6 y luego saco el cociente de la segunda razón y el cociente de la segunda razón nuevamente me da 0,6 ¿qué quiere decir? que esto sí es proporción y por lo tanto si lo puedo escribir como 1,5 es a 2,5 y esto es equivalente a 15 es a 25 entonces ahí estarían los resultados espero que no hayan tenido mucha dificultad